Bienvenidos al segundo vlog de mi viaje de Interrail, que estuve 15 días yendo por Europa y pues como salió un vídeo muy largo lo he dividido en dos partes. Este fue como el inicio de mi viaje y hoy vamos a continuar con donde lo dejamos. Acabábamos de llegar a Viena y este era nuestro hotel, que la verdad es el mejor en el que estuve en todo el viaje. Me encantó. Era como así, yo qué sé, psicodélico, con decoraciones muy coloridas y muy raras, pero muy chulo. Mirad qué pasillos, no sé, los colores eran muy guays y ahora cuando os enseñe la habitación vais a alucinar. Bueno, aquí estoy haciendo el tour. La cama, está guapísimo esto. La lámpara es esto. Y ahí está como el perchero metido. Como aquí, no sé. Y ese espejo. El baño. Y aquí es como el armario. Y tiene esto para cargar el móvil directamente. A ver, está guapo la verdad. Y bueno, este suelo que marea un poco, si lo miras, pero vamos, que la habitación es muy guay. Y luego nos fuimos a coger el metro para ir ya hacia el centro de Viena y visitar, bueno, un poco. Entonces, bueno, primera vez cogiendo el metro aquí, la verdad, un metro normal. Y fuimos a comer a este restaurante que se llama Begiz, que la comida estaba buenísima, todo vegano. Unas raciones, patatas de boniato, bueno, me encantó, ¿eh? Estaba súper, súper rico. Hostia, 70 céntimos, vale, ¿eh? A ver. Un cappuccino. Oye, pues me lo voy a pedir. Y después de este sitio tan random de máquinas expendedoras que vendían de todo, fuimos a pasear por Nashmarkt, que es como un mercadillo. Bastante conocido, que recomendaban pasear. Y no me gustó mucho, la verdad. Sentí como que me atosigaban un poco para vender y tampoco era tan guay, pero bueno, bien. ¿Y vale? ¿Es de pesto? El paraíso de los pestos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Vamos, tira, tira. Tírame por el centro de Viena. Es que centro, uf. Mira, mira, Aldi. Bueno, gente, hemos pasado todos los peligros de Viena hasta llegar al Dennis Biomarket. Aquí estamos seguros. El caso es que yo quería comprarme un cruzán vegano, ¿vale? Y llevé a Kike como por mil calles súper raras para encontrar este sitio que estaba súper alejado. Pero estuvo muy bueno y luego nos fuimos a seguir visitando Viena. Nos vamos a un free tour. Uh, he organizado las cosas del baño porque estamos dos noches aquí. ¿Listo para el free tour? ¿Listo? Con mi Pokémon Go para cantar Pokémon sin parar, mientras que notas me la va explicando la vida. Y mirad la recepción de nuestro hotel, cómo no, también era súper guay. O sea, había unos cristales rosas al entrar. Es que todos los asientos y todo era como muy chulo. Es que este hotel me encantó de verdad. Se llama Pricio Hotel, os lo recomiendo, en serio. Y después de este momento tan gracioso que escogieron a Kike para bailar. Pero, ay, qué risa. Pues nada, esa era la ópera de Viena. Luego, pues esto, fuimos a los palacios, el de la Sisi. Bueno, a varios sitios emblemáticos, súper guays, que nos llevó la mujer esta del free tour. Y nada, fue bastante retenido. Nos gustó mucho la ciudad. Muy amplio todo y muy bonito. ¿Listo para un día nuevo? Y ese día encontramos una tienda súper barata. Mirad aquí, un poncho valía 50 céntimos. Me compré unas mascarillas para el pelo, pero es que había de todo en esta tienda. Estos tres de Arizona, que suelen valer más que 95 céntimos, me compré uno. Y bueno, esto estaba un poco como alejado. Se llamaba Action, pero es que nosotros, nuestro hotel estaba un poco también separado. Entonces, seguimos visitando ya por el centro este palacio, que se llama Belvedere. Y tiene unos jardines súper amplios delante. Mirad qué trozo más grande, súper bonito de pasear. Y tenían una máquina que cortaba el césped sola, me hizo mucha gracia. Y nada, luego me compré también una sudadera, porque hacía bastante frío. Y esto es que ya volviendo al hotel, para que veáis como las puertas, muy guays. Y esta es la comida también de hoy. Y luego fuimos en metro, porque teníamos una reserva para ir a la Torre del Danubio. Porque nos apetecía subir y ver un poco la ciudad así con vistas. Entonces nos bajamos en esta estación. Hacía súper mal día. Llovía, tampoco muchísimo, pero llovía. Y por eso llevábamos el poncho este nuevo. Y íbamos a subir ahí. Tuvimos que pasar por este parque. Y nada, pues un parque muy mono, muy verde, pero con lluvia. Fue gracioso. Entonces llevábamos ya los tickets comprados, creo, para esto. Aquí los escaneabas y subías por un ascensor. Te sube a la planta del bar. Fuimos nosotros. Mirad que vistas más chulas. Era muy, muy bonito. Y nos pedimos un té matcha, que siempre te traen como con agua cada vez que pites té o café. Eso está muy bien. Estaba súper rico, buenísimo. Y nada, las vistas precios. Y luego fuimos a un bar típico que nos recomendó la mujer del free tour. A probar las tartas y tal. De aquí viene la tarta Sacher y también el apple strudel y varias cosas. Entonces decidimos entrar aquí, que nos dijo que era un bar muy típico. Y había un montón de postres. Nos pedimos con este batido de chocolate con nata y eso. Una apple strudel y una tarta de chocolate. La cena de hoy es pan con embutido y queso vegano, un yogur, chocolate de postre. Esto que hemos comprado tiene muchísimas vitaminas esto. ¿Es como con sabor a vainilla? No sé, pero guay. Y ya nos levantamos teniendo que dejar el hotel para ir a coger un tren hacia nuestro próximo destino. Que será Praga. Bueno, aquí ya está todo recogido. Ya nos vamos con nuestras miles de bolsas. Porque cada vez parece que llevamos más cosas. Y nada, pues eso. De camino a Praga. Este fue el único tren que no encontramos el sitio donde sentarnos, ningún asiento. Y prácticamente ni siquiera en el pasillo. O sea, estábamos con muchísima gente alrededor. Y bueno, una vez llegamos, que por suerte fue corto, sacamos mil coronas checas para ir a comer. Comimos unas pizzas porque teníamos un montón de hambre. Y luego fuimos a pasear un poco por el centro. Había un montón de muñecos de estos que ahora no me sale el nombre, pero son muy típicos también. Esta es la plaza central. También nos llovía ese día. Un rollo. Y bueno, luego me pedí un postre típico de allí. Que se llama Trudelnik, como pone ahí. Y es como este redondo vacío por dentro y con chocolate. Muy rico. Se había picado una vez. Y bueno, fuimos a visitar las cosas más típicas de allí. Subimos a Castillo de Praga. Y había unas vistas preciosas, aunque llovía. Y luego ya cogimos como para volver el tram. Porque hay muchos tramvías. Y nada, pues aquí estoy con el chubasquero en el tramvía. Porque llovía. Pero bueno, que estaba muy cerca todo realmente. Y aquí estamos llegando ya a nuestro hotel. Chan, chan. Un poco de mía. Un ascensor no se sabe de dónde. Como un jardín con una silla. Y aquí tenemos una nevera. La ducha. Y lo guay es que tenemos cocina también. Compran el líder para cenar. Y por unos 8 euros, mirad todo lo que hemos comprado. Manzanilla. Dos sopas de tomate y de guisante. Maíz. Dos plátanos. Hummus. Dos panecillos. Dos vinos rosados. Y un montón de barritas. Así que como estas y esta. Como 7 barritas. Y en nuestro segundo día en Praga. Pues ya nos vestimos también listos. Esta vez con paraguas. Porque nos dio palo el chubasquero otra vez. Porque llovía menos. Y fui al Lidl a comprarme un café. Porque había una máquina de café. Y dije, pues no lo compro en el Lidl. Y nada, que estoy cogiéndolo. Antes de ir ya a visitar nada. Este día fue bastante guay. Cogimos el tranvía también hacia el centro. Porque nuestro hotel. A ver, no estaba lejos ahí en realidad. Y fuimos a ver como este monasterio. Y luego al Museo Nacional de Praga. Que me encantó. Es precioso por dentro. Lo recomiendo un montón. Porque bueno, además de que las exposiciones son muy bonitas. Es que el edificio es muy bonito por dentro. Vale mucho la pena. Mirad que cúpulas. Muy muy guay. Y había un montón de cosas más naturales. Esto que es lo que a mí me gusta. En realidad minerales. Súper chulo. Había de todo tipo de colores. Luego también había animales. Súper bien hecho. Es que en serio, mola un montón. Estuvimos un montón de rato. Comimos y todo aquí el humus este. O sea, una tostada de humus y como un cruzán. Y luego continuamos la visita. Y mira, aquí los animales del Animal Crossing. Por eso los grabé. Porque son todas las maniposas. Escarabajo Goliath. El cangrejo japonés. Hay pargo rojo. No sé, un poco de todo. Me recordó un montón el Animal Crossing. Y dije, voy a grabarlo. Pero sí, sí. Había un montón de cosas. En serio. Me gustó mucho. Mucho, mucho. Y no sé. Yo lo recomiendo si vais a Praga. La verdad. Y luego al salir vimos una babosa. Mirad qué mona. Estaba caminando ahí al lado de la escalerita. Aquí ya volvíamos a casa del museo. Bueno, y después de pasear un rato también y tal. En el Gran Vía. Y nos paramos también de nuevo en el súper. Pues para hacer la compra de la cena, el desayuno. Compramos un montón de avena, de donuts, de cosas. Todo estaba baratísimo. También para desayunar y eso. Por más o menos 13 o 14 euros aproximadamente. Esto es un show de jengibre. Aquí para desayunar avena, una cosa untable, dos hamburguesas veganas, frutos secos, unas patatas, panes. ¿Por qué no? Y ya teníamos que dejar todo recogido porque nos llevamos a nuestro siguiente destino. Si recogimos todo, no paramos de cambiar de sitio. Y fuimos en Gran Vía a coger el tren que nos llevaba a destino a Berlín. Pasamos por sitios chulos así de camino. Mirad qué nubes. Y bueno, el día parecía que se despejaba un poco. Ya no llovía. Y bueno, pues este tampoco era muy largo. Creo que eran unas dos horas o así. Un pelín más, me parece. Y nos comimos ahí un café, unas patatas. No sé qué me pasó ahí. Y fuimos a este sitio que se llama Curry 36 a comer una currywurst. Que es como muy típico en Berlín. Vegana, que yo había encontrado por internet. Con patatas fritas. Al llegar picaba un poco, pero estaba buenísimo. Y este es nuestro hotel de Berlín. Que también era chulo. Los pasillos eran como larguísimos. Súper largos. Y bueno, pues la habitación no estaba mal. Aquí solo estuvimos una noche por eso. Y bueno, nos fuimos a visitar el centro de Berlín. La puerta de Brandenburgo. Luego fuimos a esta tienda de semáforos. Es que no lo entendí bien, pero sé de que es famoso. No sé. Me parece muy chula. Y hay como aquí, pues eso. Todo tipo como de semáforos. Este tío se ve que es típico. Y nada, paramos a comer un yogurcillo. Y a ir al baño antes de continuar. Entonces luego, aquí me lo estoy comiendo. Está muy bueno. Sí, sí. Y nada, subimos a un edificio que había enfrente de la catedral de Berlín. Que había una terraza en la que podías visitar y ver estas vistas. Creo que solo dos euros valía. Y mirad, es que era preciosa esta catedral. Y verla desde arriba fue una pasada. Lo que sí hacía muchísimo viento. Luego fuimos a ver unas callecitas como con unas casitas de colores. Que también es muy famoso ahí en Berlín. Y luego también me quería comer una berlina en Berlín. Y dije, pues voy a comprarme en este mismo sitio que vimos una berlina rellena. Porque me apetecía. Y nada, pues eso. Porque lo último que habíamos comido era el Frankfurt, ese me parece. Y pues estaba riquísima. Y luego cogimos el metro para ir a visitar el muro de Berlín. Lo que no os lo grabé. Lo siento porque hacía un vientazo y se puso a llover. Pero bueno, eso es lo que fuimos a hacer esa tarde. Y luego a comprar la cena. Como a un sitio que encontramos así también vegano de camino. Que se llama Rewe Go To. Es que parece que solo os enseño la comida. Lo siento gente. Pero es que, no sé. Me apetecía todo el rato grabar lo que como. No sé por qué. Es que parece más como un comiendo conmigo que no enseñando la ciudad. Pero bueno. Que fuimos a ver el muro. Y también muy bonito. Obviamente en esta tienda había de todo. Onigiris. Yogures de soja. Es verdad que cosas veganas hay bastante más que en España. En la mayoría de sitios de Europa. Aquí ya dejábamos nuestro hotel de Berlín. Y este es el tren que íbamos a coger hacia Dusseldorf. Que se retrasó muchísimo. Como muchas horas. No sabemos qué pasó. Y tuvimos que comer allí. Y encima Dusseldorf íbamos a visitarlo como unas 5 horas. Y al final paramos solo media. Y tuvimos casi que correr. A coger el tren que nos llevaba a Ámsterdam. Y hacer como una parada donde no teníamos pensado parar. Porque el tren nos dejó antes. Y nos cambiaron la ruta. Fue un poco show. Pero bueno. Ya llegamos luego a Ámsterdam por fin. Y aquí vamos a estar también otras dos noches. Así que muy guay. La verdad. Por fin en Ámsterdam. Porque fue un viaje que era un poco largo. Pero bueno. Aquí estoy yo en la estación central ya contenta. Y mirad el hotel. Era como un barco. No sé. Los pasillos y las escaleras. Esta es la odisea para ir desde mi habitación. A la recepción. Y nada. Había un gatito muy mono en recepción. Mirad qué cookie. Era monísimo. Y estábamos en pleno centro. Eso sí. El hotel era horrible. Pero estábamos en pleno centro total. Y como llegamos casi a atardecer, anochecer. Vimos a ver un poco a Ámsterdam de noche. A comer algo. Que cogimos nada. Una cosita frita. Como de queso. En unas máquinas. Que lo cogías directamente así. Abriéndolo. O sea lo pagas y abres esto. Y lo coges y punto. Era como uno relleno de verduras. Y otro como de queso. Hola. Y después de pasar un poco por Ámsterdam de noche. Que tampoco visitamos mucho. Porque ya íbamos a hacer el día siguiente. Esta es nuestra habitación de hotel. Para que veáis. Era muy estrecha. Muy, muy, muy estrecha. Solo estaba la cama. Literal. Como ya llevábamos la mitad del viaje. Fuimos a buscar una lavandería. Mirad qué calles más monas. La verdad que Ámsterdam es muy bonito. Las callecitas y todo. Y nada. Encontramos esta lavandería de Wash Company. Que por nueve euros o así. El hombre nos la lavaba secada. Y nos la daba doblada y todo. Entonces nos fuimos a desayunar súper bien. Aquí unos gusanes o café. Unos zumos. La verdad un desayuno gigante. Nos pegamos buenísimo. Y vendían un montón de tulipanes. Típico de Holanda. En un montón de tiendas. Mirad esta tienda de recuerdos. Que mona. Aquí compramos unos cuantos imanes. Para regalar y tal a la gente. También para nosotros. Y mirad estos canales. Qué bonitos. La verdad que estuvimos todo el día paseando. Es que las calles valen mucho la pena. Y visitando sitios y tal. Así que nada. Nos pasamos todo el día afuera. Y antes de ir a recoger la ropa. Pues teníamos bastante rato también. Luego esto es lo que comimos. Que compramos en un puesto de comida preparada. Como judías. Y cosas así. Como con calabacín. Y luego vinimos a este sitio de crepes. Y gofres. Después de haber comido sano. Pues una crepe y un gofre. Que estaba muy rico. Con nutella y fresas. Y luego fuimos como a un barco. Que habíamos comprado. Un barco que te lleva por los canales. Un tour como de una hora. Entonces teníamos que cruzar este canal grande. Con ese barco. Que es gratis. Porque claro. Es la única forma de cruzar. Mirad ese hotel con un columpio ahí. En el cielo. Poco raro. Y pasó también un crucero gigantesco. Pero muy gigantesco. No se aprecia bien en el vídeo. Pero era muy muy grande este crucero. Y aquí ya estábamos en nuestro barquito. Que nos hicieron como un poco también un guía. Y tal. Bueno fue muy chula la excursión. Duró como una hora o así. La verdad es que la visita estuvo muy interesante. También recomiendo hacerlo si venís a Amsterdam. Nos explicaban bastantes cosas de los sitios donde pasábamos. Pues algunas de por qué la arquitectura es así. O por qué la gente pues hacía tal cosa. Estas son como las casas inclinadas. No sé cómo se llama. Pero son como siete casas que se caen unas encima de otras. Porque al estar en el canal. Pues no se aguantan bien. Y están súper inclinadas. Y mirad qué chalets tiene la gente en el canal. O sea unas casas vivía la gente. Este era el barco donde nos subimos. Y nada una vez acabado el tour. Pues fuimos de vuelta en la estación central. Vi esta tienda tan mona. Y quise entrar a mirar cosas. Porque había cosas de Sanrio. Hello Kitty todo de Disney. Bueno todo como muy cute. Mirad este Winnie the Pooh. Y había unas tacitas también súper chulis. A ver luego no me compré nada. Porque es suficiente con lo que llevo. Que no me cabe. Pero mirad es tan mono. Esto para el teléfono. No sé había cosas muy muy monas. Mirad estas verduritas. Y esta es de una marca de chocolate muy famosa. Tony Chocolomly. Que quiere erradicar la esclavitud en la industria del chocolate. Y esto es la forma que nos da. ... El otro tipo de besuntos. ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a llamar? ¡Gracias!